Al parecer se cayó el show con las declaraciones que da el ingeniero Mercedes Ramírez, experto en seguridad e inteligencia artificial, donde manifiesta él de que la realidad de por qué acabaron con Fernando Villavicencio fue porque tenía información de un cargamento de droga que le había pasado a la DEA y que estos grupos, por haber Villavicencio filtrado esa información, porque recibía recompensa por eso, habrían ordenado el atentado contra Villavicencio, pero que viendo esa situación, que habían ya avisado a Fernando, toda esta situación ya a la fiscalía y a todo el mundo de por dónde había venido ya directamente la orden, no dijeron nada, no dijeron nada para que la situación en las elecciones, en las últimas elecciones que se realizaron, se le eche la culpa directamente a la Revolución Ciudadana y así pierdan las elecciones. Recordemos que la fiscalía mencionó de que sí, de que ya tenían los indicios, tenían los testigos, la esposa de Villavicencio lo acusó directamente a Correa, Zurita dijo que habían sido los correístas y asísimamente la gente se creyó, según estas declaraciones, se creyó esta situación. Pero ahora, el día de hoy, sale una entrevista donde el ingeniero Marco Ramírez, es, como dice aquí en la información, experto en seguridad e inteligencia artificial, dice que todo fue un show montado, pero la realidad, el atentado contra Villavicencio fue por otras situaciones. Escuchemos a Fernando Villavicencio. A Fernando Villavicencio no lo matan por temas políticos, a Fernando Villavicencio no lo matan por eso. Y es por eso que no avanza la investigación de Fernando Villavicencio, porque a Fernando Villavicencio lo matan por un tema de un cargamento de drogas. Por esas nueve toneladas y media de drogas que capturaron en España, por eso lo matan a Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque tuvo un informante que le pasó la información a Fernando Villavicencio de que ese cargamento salió unos días antes de la muerte de él, el 27 o 28 de septiembre, no me acuerdo, de Guayaquil. Salió ese cargamento. Y hubo un informante que le dio la información a Fernando Villavicencio de eso de ahí. Fernando Villavicencio le pasó la información a la DEA de que iba ese cargamento, de que iba ese cargamento de ahí. Porque Fernando Villavicencio recibía recompensas por esta situación. Y entonces ahí es que ocurre el problema. Porque el otro grupo lo que quiere saber es quién fue el que le pasó la información a Villavicencio. Y esa información estaba dentro del teléfono. Por eso es que andaba otro grupo de gente desesperado por saber quién era el informante de quién había deviado esas nueve toneladas de drogas. Y esa es la historia. Y por eso es que dan la orden de matarlo a Villavicencio. Policía de Colombia lo dijo a los dos días de la muerte de Villavicencio. La policía de Colombia lo dijo. En una entrevista el general Vargas, ex asesor de seguridad de Guillermo Lazo, lo dijo en una entrevista con Yamil Amar. Dijo que la orden había salido desde Colombia para matar a Fernando Villavicencio por un tema de droga. Lo dijo. Pero como en Ecuador a mucha gente no le gustaba eso porque todo el mundo quería escuchar que el Correímo lo había matado, que el Rafael Correa había... Entonces como eso no era la realidad, entonces por eso es que ahí está eso muerto, tirado y tratan de hacer el show a cada rato con el teléfono. Bueno, como ustedes ven amigos, son realmente bastante delicadas las declaraciones de Marcel Ramos. ¿Qué tendrá que decir ahora la Fiscalía ante esto? ¿Por qué no se movió así la información como está manifestando aquí este ingeniero, un experto en inteligencia artificial, dice aquí? O sea, al parecer según como lo muestra aquí, todo fue, bueno, aquí la realidad de cómo fue el atentado contra Julio Vicencio, vamos a dejarlo a un ladito, pongámoslo a un ladito y dejemos que se cree la ilusión o que se cree la historia de que fueron los Correístas para que pierdan las elecciones. O sea, se utilizaron este caso, utilizaron esta situación, como ustedes ven, con fines políticos bastante fuertes. Y, ¿qué tendrá que decir también toda la ciudadanía que votó ahora mismo por Novoa cuando se creyeron en el cuento de que los Correístas fueron los que causaron este atentado? Así es amigos, se le cayó la trama a Diana Salsapa e involucrar a la RC5 en el Senado Fernando Villavicencio. Desde el principio lo dijeron medios colombianos y expertos que la orden para eliminarles candidato presidencial fue dada desde Colombia y fue por los cárteres de drogas. Por cierto, Zurita, la familia del denunciólogo y muchos otros siempre lo supieron, pero querían pescar a Río Revuelto. Estaban buscando dos cuentas de Villavicencio. El experto informático asegura que el celular de Villavicencio está en Miami, también dice esta situación. Se que querían investigar lo que estaba dentro del teléfono celular y del iPad y de la computadora, como usted lo ha explicado. Unidos buscaban, nos ha dicho claramente, buscaran los depósitos, que había algún depósito, que mismo había ahí, que encontraron, no encontraron. ¿Usted tiene la información? ¿Cómo mismo es esto? Estaban buscando dos cuentas que supuestamente habían internacionales de este señor Villavicencio. Eso era lo que estaban buscando. Y no le puedo avanzar más en el tema porque de pronto me van a acusar de que yo estoy interferiendo en la investigación. Lo que le estoy diciendo ahora es porque esto es una realidad, porque hay grabaciones y filmaciones de la gente cuando vino aquí con el teléfono y todo lo demás. Pero el resto ya de la información específica no se la puedo contar porque todavía eso está en investigación de la fiscalía y no puedo divulgar más detalles del tema. Pero, como le digo, un grupo estaba buscando una información de unas cuentas, de acceder a unas cuentas que había internacionales que este señor Villavicencio tenía. Y el otro grupo andaba buscando al informante que le había dado el dato a Villavicencio de las nueve toneladas de droga. Declarar, la fiscalía conoce, no sabe nada de esto. ¿De Ecuador? Perdón, no le escuché. La fiscalía de Ecuador, ¿usted lo ha llamado a declarar o no? ¿O conoce que la investigación continúa nada más? Yo lo único que sé es que la investigación continúa. A mí nadie me ha llamado a declarar. Es más, yo le dije a muchas personas, incluido a Cristian Zurita, que ese teléfono estaba en Miami. Yo se lo dije a muchas personas. Y todo el mundo decía que no, que sí, que no. Y ahora resulta que sí, que sí estaba en Miami. No le escuché. ¿Usted sí tiene información de ese teléfono? ¿Del contenido? Sí, claro. Yo pude revisar toda la información y el contenido de ese teléfono. ¿Y hay cosas interesantes ahí? Bueno, al parecer, cada vez, poco a poco va saliendo a la luz la realidad de todo, como fue el famoso personaje de Villavicencio, que no nos llama la atención. Era claro, Villavicencio tenía unas situaciones que ocultaba. Uf, eran durísimas, eran durísimas, señores. Pero aquí la cosa es, la pregunta es, o sea, están buscando cuáles eran los informantes de Fernando Villavicencio. Y es que por eso también, Zurita ha sido muy hermético. Porque dicen, aquí ese celular no se lo tiene que, no se lo tiene que, que traer a la luz. Porque va a salir realmente como era el denunciólogo. Que, según como, como dice aquí, era un informante de la DEA, ¿no? Claramente lo está diciendo. A él le pasó información de los carteles. Y es que por eso, a él también, si es así, o sea, claramente lo tenía que eliminar. Porque si fue así esta situación, ¿qué otras cosas sabría haber él informado? Y que, bueno, él era su gran anhelo de llegar a ser presidente para tener un blindaje así de seguridad fuerte. Y tenía, ustedes ven, tenía muchos, muchos anillos de seguridad. Y ni así lo lograron proteger. Porque estaba tan embarrado en situaciones fuertes. Fuertes, de que ya no tenía escape por ningún lado Fernando Villavicencio. Realmente interesante esta nota. Sí, señores, la, vemos que se está difundiendo esta información. La estaremos tomando también en cuenta para nuestro noticiero eventualmente en la noche. No se olviden también de ingresar ahí para también comentar un poco más de esta situación. Que amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. No se olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.